Esa mujer me estaba dando la espina de la corazón Más que nada, no olvidada, mi alma, no la razón Mi corazón aplastado, heriría abandonado A ver, a ver, tú sabes, tú y mi amor, cuando va, que dolor nos quedó Ay, corazón espinal, como duele, como duele, mamá Ay, como duele, mamá Como duele, como duele, mamá Como duele, mamá A ver, a ver, tú sabes, tú y mi amor, cuando va, que dolor nos quedó Ay, corazón espinal, como duele, como duele, mamá Ay, como me duele el amor Ay, corazón espinal, como duele, como duele, mamá Ay, como me duele el amor ¡Gracias! 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 ¡Espinando! ¡Gracias, espinando!